VACACIONES DIRECT QUEEN 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 Hola a todos mis queens Creo que estamos en un DIRECT QUEEN Y estamos aquí con mi padre Hola, hola gatitos Y con que juego vamos a empezar hoy solo Con FLI Vamos con FLI A ver, espera, voy a verlo en Youtube Pues super bien A ver que ponga Hola Brian Santander Bueno, ahora os voy saludando Cuando esté hackeando el mancocho Cuando me ponga hackear y falle TRIGGY 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 T ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos los Winners! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ah, mira! ¡Señorita Luli es Queenia! ¿Hay algún Queenia con nosotros? ¡Hablete el chat! Pues... ¡Mira, Yanara Tuznaka está de cumple! ¡Felicidades Yanara! ¡Felicidades Yanara! Pues no. No es Queenia, pero está hablando con... Entre ellos, ¿no? Sí. A ver si conseguimos que se vayan y entréis algún Queenia. ¿Has hackeado algo? Solo quedó... ¡Hola! ¿Para dónde vamos? Aquí no hay ninguno, no hay. ¿A dónde? Mira, ya te sigo. ¡Hola, Angelita Youtube! ¡Soy Teberán! ¡Mira, felicidades a Blanca Rosales, que es su cumple! ¡Felicidades Blanca! ¡Venga, ven! Tenemos que encontrar salida. ¡Ah, mira! ¡Estamos saliendo! ¡Ah, es que yo empecé, pero bueno! ¡Venga, ahí hay salida! ¡Vamos a escaparme! ¡Venga, abre tú, anda! Que si no me vas a empezar a... ¡Pues vale, Xolo! ¡Mira cómo la abro! ¡Es que yo estoy una pro! ¡Mira, mira! ¡Que me mires! ¡Que me mires! ¡Que me mires! ¡Que me mires, como la abro! ¡Tumbada, tía Chuna! ¡Venga, abre! ¡Y vámonos! ¡Vamos a ver ahora! ¡Chao, chao, pecao! ¡Mira, Yanara cumple diez años! ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Hola, Dinosaurio! ¡Hola, Vanessa Castañeda! ¡Hola, Karen Chun! ¡Que se merece un gran... ¡Hola! ¡Hola, María Chun! ¡Otaku Kawaii, hola! ¡Hola, Israel Peralta! ¡Hola, Carmen Ramírez! ¡Mira, ve a ver una caja de especiales que tengo! ¡Hombre, D800! ¡Es de ser muy bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Pero emoja, no me toca un squicky de esos! ¡Es todo lo menos un squicky! ¡Quiero! ¡Torum, trun, dime! ¡Tarun, tarun, tarun! ¡Tarun, tarun, 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 tarun! ¡Para! ¡Ca be Spiders! Bueno, no está mal... ¡Pues equipa a péroes! ¡Pues equipa, pero si quiero! ¡No lo equipo, venga, va! ¡Pues voy a equipar! Inventario... ¡Ca bea, vea, tú, todo lo que tienes! Estoy jugando mucho Está chulo, no está mal Pero quería ir radiactivo Hola Maite Moraga Y ahí que tengo todo esto Para haber empezado a cenar Y tener casi tu nivel Rey Robloxiano Y las gemas O sea Tengo más más días que gemas Es que tengo más días hasta repes Hombre, tú has jugado mucho más que yo Hola Priscila Mendota Para mí la gema que más me encanta A ver si la sabes La doble Mira el martillo Gracias Otaku Déjame enseñarles tu martillo Nuevo A mí no me gusta No está mal Yo quiero el radiactivo Es que quería el radiactivo Pero bueno Hola Numi, Numi, Yami Hola Valentina de Kirchner Pero cual no querías que te tocase Ojo los que tengo ya Los de la feria Estos los martillos de goma Hola Amore Superviviente Superviviente A ver cual martillo querías que no te tocase Ah el squeaky Los de aquí están Entonces squeaky que los tengo los dos Hola Mayte Moraga Te queremos Mira la única cosa que tengo Amarilla Hola Maytera Machado Sí la única cosa que tengo Que el título amarillo Que es la más rara del universo Es la doble Sí no La doble no te costó Me acuerdo Que casi te saltan las lágrimas Hola Numi Queen Hola fan de Queen, Teresita Un saludito Un saludo a fan de Queen Teresita Saludo a fan de Queen Teresita Hola Martina Cerna Hola y disoció la Youtube Que mancos soy Bueno Manqueas todo el rato Estoy aquí tirando Haciendo el pescado muerto El que me gusta lo del pescado muerto Me sigue pegando Me sigue pegando, la bestia, Asunita, Asunita, por favor, no seas mala conmigo, no seas mala Asunita, me va a escapar, venga, me piro, me piro, y Luli, señorita, Luli está bugueada, sí, ¿no? Sí, sí, estaba conmigo hackeando hace poco, o sea, cuando lo has escrito en el chat, justo se le estaba hackeando, Mira, ven... El centro no vaya que ya está todo hecho... Pero has pasado por esta salas, has visto si hay algo... El menor raga,quel o tal, ¿hay algo? O sea, voy a ir al centro y hackear ahí como.. No me pongo aquí porque ahí que va a dar cuando es Triki-Triki-Triki-Triki-Triki-Triki-Triki-추 Triki-Triki-Triki-Bona Miau aquello todo el día con la Queen de compañía Bueno, triqui triqui tram, traca tram Hola Elizabeth Ramírez Es que así vamos rápido ¿Cómo estás Andy Queen? Ahí mira el emoji que he hecho Priscila Aquí está el emoji que he hecho Priscila Hola Jessica Está chulo, ¿eh? Es una carita de las que venden roblos sin amarillo, obviamente Pero que cuesta como más de mil robos Bueno, más de mil robos, muchísimos Sí, ¿no? Aquí no hay nada Vamos a la habitación pequeña Hola Magna Matías Ahí está, ya está hecho ¿Dónde estás? No me has seguido En la otra sala No hay nada, no hay nada Vente por aquí Vamos a hacerlo de las oficinas ¿Dónde estará? Hola Lala Malala No hay nada, ¿eh? Aquí hay uno Donde la sala grande Oye, ¿qué has fallado? ¿Has fallado tú? ¿Has fallado tú? Estaba mirando los comentarios Sí, lo siento Hola Nani Pérez Es que no puedo estar dos cosas a ver Chicos, lo siento El manco es un manco de elefanto Queen Random Es que si hacemos el reto fallado ¡Otra vez ha fallado! Ah, ¿has visto? Queen Random Es que si lo hacemos todo el rato El de fallando Pues se rompe el ordenador Porque si está mucho tiempo Hackeado más Se rompe O sea Ya no se hackea Y escapatoria Sí, ese es el único reto Que nos hemos hecho Todos los demás Están rechos Si miráis La carpeta de Flea Ejem, ejem, ejem Ejem, venga Abre tú Ejem, ejem, ejem Bueno chicos Hay sitio para uno ¿Eh? Se ha ido alguien Pero ella es aún el daño Ah, sí No me da ¡Uaaaaa! Hola María ¿Qué es esto? Venga, vámonos Ha salido ¿Quién es al tibia? ¡Que me mire! Hola Israel ¿Ya habrán, no? ¿Qué es esto? No te afuera No te afuera La pantalla completilla Bueno, yo sigo Sofía la youtuber Dice Viva Cholo Muchas gracias ¡No! Que no, Viva Cholo Bueno, en la lindástica No pasa nada Es que no sé Cómo se quita esa cosa Hola Cynthia Kawai ¿Ya la has quitado o qué? No Pero ya no está ¿Qué no deja? ¡Ay! Ahora no Ahora no Ahora no Ahora está Dale, vuelve a entrar Espera, no No, no tengo ¡Hola Larichan! No voy a salir Porque es que Se me está quedando tía La cosita Que ha salido de... No, no No, no Ah, vale Que es que yo pensé Mira, Mil Gil Leves Que está jugando con nosotros Ha entrado A ver así Ya está Está bien Está bien Todo Hola Mil Sino que yo pensé Que tenía la cuenta cerrada Os lo prometo Mira, Luisa Fernández Dice que te ama Hola Israel Peralta Mira, Anny tiene unas orejitas Como las tuyas Sí, luego Irenia Mira, Irenia dice Que luego quiere jugar Irenia Un saludito para María Cetún Te queremos Dara, unidos Si hay sitio en la partida Os podéis subir Mira el simbolito de Otaku Kawaii Gamer Hola Magna Matías Y YouTube Gaming Anse Yo estoy en YouTube Gaming Toma ¿Qué es bestia? ¿Estás hasta cantando? Casi se nos muere la bestia en directo Ritmo 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 de la bestia Casi veis un bestitiple El ritmo El ritmo El ritmo de la bestia Si no vas a comer nada de carne Oye, decirme cuando venga la Queen Cuando esté mirando aquí a mi ordenador Ya sabéis Si mira hacia la derecha Me está mirando Saluditos para su fiel a YouTube Me hace entrar que la Queen Vaina por mi seguro el primero Pues no sé dónde estás Si, ya no me has echado el ojo Pues no, que no lo he hecho Te queremos Maite Moraga Otaku te queremos Gracias Israel Israel dice que le gustan los vídeos Muchas gracias Es que sabía que venías a por mi el primero Pero es que no lo sabía No puede ser Mara people Qué mara people Te dijo para esto No me lo puedo creer Y encima he tenido el Heist Operación rescate Nilgir Leve Por favor Nilgir Leve Preséntese en la nevera Cholo lo necesita Cholo lo necesita Nilgir Leve Por favor Preséntese en la nevera Socorro, socorro, socorro Me congelo Me congelo Uh, qué frío Porque hace mucho frío Venga, ahí está esa mini Que le ve como mola Se me dice una muerte ¿Te han vuelto o qué? No Muerte digo Que se me dice una muerte ¿Cómo hay muerte? Encima que me salva Pero hacía mi huel Mira, ves Es que no sabía que estabas aquí Hola Me lo lía Busca más gente Hay más gente jugando Pues claro El Ada Milk Pues claro El Ada Milk Sí, sí Pero has venido otra vez A por nosotros Para people Para people Para people In the house In the house Night In the world Hola In the world No puede ser ¿Te quedas ahí en la esquina ¿Qué? ¿Buscando un taxi o qué? No, que sabía que estabas ahí Sabía Hola people Hola Matías Perzulita Sí, el Cholo en la nevera Y la pobre Mil Gil Leve Me ha ido a salvar Y me ha dejado congelada Mil Gil Leve Si la escuchas Estoy en la nevera también Veo que te han salvado Por favor Una operación rescate Cholo necesita ayuda Cholo necesita ayuda Corte y cambio Por favor Operación rescate Cholo en la nevera Cholo en la nevera ¡Ya! Toma ya Sé que puedo el frío Para la gente mayor Mira, mira Pero todavía no estoy arrugado Gracias 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 Venga, ¿vale qué? Vamos a hacer un triqui-tri Que viene la tracatran Tracatran Tracatracatran Tracatran Me pida ¡Joder! Pasa por mí Eso es un focus total Magnífico ¡Un focus! Un focus Zera ¡Toma ya os tengo a todos! ¡Gran buenas! ¡Toma ya os tengo a todos! ¡No puede ser! ¡Mala people! Déjame Primero voy a ir a poner Feuskis Y me vas a dejar aquí Congelarme Toma todos ustedes Por favor, por favor ¡Mislewe! ¡No! ¡Que te estás llevando! ¡Sólo tú me puedes salvar! ¡No! ¡Me voy a morir congelado! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡Morena! ¡Qué mala gente! ¡Hola Rey Roblosiano! ¡Ya más congelado! ¡Ya no, amor! ¡Ya no me gustas! ¡Ya no me gusta! ¡Hola Maite Moraga! ¡Vale, se lo queda! ¡Señorita Luli! ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias mandado! ¡Mira ahí! ¡Rael dice! ¡Deja el chelo! ¡Claro que sí! ¡Vale, yo voy a mirar tu pantalla! ¡Porque como voy a ver que esta está escondida! ¡Te queremos Nadia Bermude! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Steven Pro! ¡Mira, el 10 de abril es el cumple de Mara García! ¡Pues a esa noche te felicitamos! ¡Hola Eduardo Matescu! ¡Hola Paula Bercher! ¡Que es que te vas a comer toda la carne! ¡Ah, bueno! ¡Te quedas en ita Luli! ¡Ah, no! ¡Se ha ido! ¡Ah! ¡O puede entrar un Queenner! ¡Venga, Esepio! ¡Que mejor! ¡Sanid los dos! ¡Sanid los dos! ¡Mira! ¡Mangley! ¡Mangley es Queenner! 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 ¡Falta uno! ¡Gracias, Rey Roblosiano! ¡Que somos los mejores! ¡Bueno, nos queda todavía! ¡Pero bueno! ¡Falta solo uno! ¡Hola, Maquipos! Carolina Parra dice ¡Esto es un super Focus Queen! Es que va por mí, va por su padre. Mira, escúchame. Dejar hashtag de cuál debe ser mi castigo para ella. Escúchame, escúchame, escúchame. Que los únicos cuatro que somos somos queeners. Hola, Rosabella. Sí, sois queener y yo soy un choler. Sois tres queener contra un choler. Os voy a ganar. Me va a tocar la bestia y os voy a congelar a todos. No voy a tener compasión. Voy a comer vuestra carne congelada. Sí. Ahí te vas a romper los dientes. A la nevera y puntos. Aquí se va a romper. Hashtag solo se va a romper los dientes. Me voy a hacer un granizado de carne queener. Un granizado de carne queener. Hashtag solo se va a romper los dientes. Hashtag solo se va a romper los dientes con la carne. Queener. Mira, Maki Foss dice que es Maki Vidal, ¿no? Maki Foss. Hola, Karina Belito. Venga, falta un sitio. No me digáis que no. Vamos a jugar cuatro solos. Es imposible. Sí. Superviviente. Este es Mink. Sí, ¿no? Bueno, ¿y luego a qué juego vamos a jugar? Yo que sé. Vamos a un murder. ¿Qué te parece? ¿Cuál? Que ayer nos ponemos un murder. Triqui, 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 triqui. Vamos, la miau. Vamos, Marta Campo. Queda esta partida y otro. Mira, ha entrado. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Superqueen Teresita 20. ¿Será Queener? Por supuesto. Estaría... Según una gemela. Que tiene 20 años. Hola, Karina Belito. Sí, es que ya ha entrado Superqueen Teresita 20. Las penas que han entrado un poco tarde. Superqueen Teresita 20. Es Teresita 20. Marta dice respeto a los mayores. Sí, porque va por mí clarísimamente. Es que podría mover la repetición del vídeo como va claramente por mí. O sea... Hashtag de Sofía Kawai. Cholo se va a romper los dientes. Que no, que va a ser un granitado. Ah, fallado por Manquis. De Lepantis. Es que no puedo mirar. Marta Campos. Saluditos. Escapé. Toma yo. Vale, acepto. Y también me va a romper los dientes. Que no, que va a ser engranitado. Pugacu se personaliza. Rosabella ha puesto solo... Solo, eh. Solo. No ha dicho solo. Solo. Es mejor solo. Hombre, está claro. Solo que solo. Así me gustan esos fans de Supercholo. No ha去了. Triki 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 triki. Puんな miau. Capriamos toda el día. Hola Priscila Mendoza. Les envío otra emoji. ¿Dónde estás? Ya hemos terminado. Joder, va, va, y es súper rápido. Por que estaban con sangre. Sí, es que ya está leyendo Mira, Marta Gutiérrez Rizzi Respeta a los mayores Y queeners De queen no dice nada La queen se la puede hacer lo que sea Respeta a los mayores y a los queeners, estoy de acuerdo Hola, la arquera Viene aquí la bestia Me escape de la bestia Tío, tío, tío Joder, falla como un manco Hola, Sasuke Uchiha Pero vamos, Mangle Ay, ay Ay, ay Pero Mangle Hola, Yumi Mira, la arquera dice que te quiere Si me has hecho tú a mí Se devuelve lo que se hace Joder, estoy fallando, estoy mirando No, es que, claro La Dichan ha dicho Cholita del Cocoro Me ha llegado al corazón La Dichan ¿El qué? Te ha dicho Cholita del Cocoro No, que está aquí la bestia Pues sí, la Dichan Está la bestia Un momentito Que me ha llegado al corazón Venga Ah, todavía queda un ordenador Lo estamos hackeando a nosotros Está a puntísimo Vamos, ya está A punto de caramelo Bueno, vamos Me espera, Vampiro Una puerta, por favor Para tu pecho, no Para mí ni solo Dios, querido Hola, Lina Mangle Mangle Me has mogeado ¿Por qué? Entonces no pasa nada Entonces Si pasa No pasa nada Oye, como no Mira, a David Ha manejado de Roblox por un día Sí, a nosotros ¿A quién? También a David ¿Por? ¿Por qué? David Hola, Moni, Kiki Vamos, vamos No, 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 no Buena, buena Buena, buena A ver Hola, Sofía Queen Mira, hoy es el cumpleaños de Susana Escribano Felicidades, Susana Felicidades, Susana Felicidades, Susana Vamos, Mangle Y Queen, ¿dónde está? Pero, David Ya sé, ya sé Ya sé Que te han baneado Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? La van a coger a la Queen Que es una Mangle Ah, que la habéis abierto Claro Hola, Costanza Dice que es la mejor Youtuber Vamos, que voy Vamos, que voy Vamos, que voy ¡Vamos, que voy! Mira, Hugo Vente, vente, Mangle Vámonos Vámonos, Mangle Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Aquí Que Mangle Y yo nos hemos chocado Y casi me quedo Hola, Victoria Linatica Sofía, la Youtuber Dice, corre Es que casi nos pilla Sí, mis locurillas Hola Sí Sí Pero, David ¿Por qué te han maniado por tres días? ¿El qué? Que a ¿Quién le han maniado por tres días? A Nadia Bermude ¿Y por qué? A Queen por subir un dibujo a group Por la maniado por tres días también Sí O sea, un dibujito de nada De nada O sea, como si fuese Que haya insultado a todo el mundo con este dibujo Mira, Alzaro ha entrado Que también es Queen Hola, Alzaro Que se ha ido super Queen Teresita 20 y ha entrado Alzaro ¡Oh! Bueno, que suerte tenía Alzaro, ¿no? También, sí Mira, Luna Mebus dice Hola, Ashley Este 8 de abril es mi cumpleaños ¿Puede hacer directo ese domingo? Sí O sea, acá el domingo Seguro que hacemos directo Sí, el domingo sí No sabemos a qué hora, pero sí Si eres el primer cumple, te lo cantamos y todo O sea, Luna, el lunes, mira el directo Y si eres la primera en decir cumple Te lo cantamos Hola, Lucía Escobar Hola, Luz Coronel Te queremos, Israel A ti también mucho A Florentina González le gustan tus orejitas Gracias Soy el primo de Jessica Lillera y Queen Que se llama Gustavo Mira, Maiteta Manchada apareció en un directo que era su cumple La verdad es que no sé decir Ritmo Ritmo de la bestia Carnet 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 de Queen Me quiero Me iba a comer a mí mismo ¡Yo! ¡Ay, no sé por qué amigo Queen! Me quiero acabar Venga, venga, venga Venga, venga ¡Trek, trrek, 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 trrek ¡Y ven! ¿Qué pasa? ¿Esto no anda, o qué? Digo una bestia coja Que no anda Hola Luz Alzaro, lo siento Te acabas de unir Y a la nevera, punto Es que me duele Alzaro Pero es el ritmo Ritmo del ordenador Carnet Carnet que me quiero ¡Ay, no! Ahora va Alzaro He visto pasar a alguien por ahí. Es Mangle. ¡Hola! ¡Mangle! ¡Alzaro! Primero voy a ir a por Alzaro. No hago el Mangle. Hay un punto que se me pone mal a la carne. Voy a hacer un granizado cuyder. Granizado de rica carne cuyder. Congelada en rica nevera. Hola, Milky. ¿No, Milky? ¿La has salvado, Milky? ¡Vamos, Milky! ¡Venga, que hay una nevera! ¡Venga, que hay una cuyder! ¡Vamos, vamos, no! ¿Te iba a hacer un troleo? ¿Qué troleo me vas a hacer? ¡Al Cholo, por favor! ¡Al Cholo, por favor! ¡Al Cholo, al magnífico Cholo Power! Oye, oye, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Si estoy aquí, se me acumula trabajo. ¡Plan, plan! ¡Alzaro, Milky! ¡Mink! ¡Mink! ¡Un vero cerrado! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Alzaro, pero es que no puede ser! ¡No me dejáis irme! ¡Tenéis que dejarme irme! ¡Para que podáis salvar a People's! ¡Que luego me decís que... ¡Ah, con Campe! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por fin, Dios! ¡Qué mal! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, canguro, para! ¡No puede ser! ¡Por fin, Dios! ¡Lo que me ha costado! ¡Pero eres Ghostbusters con las puertas! ¡Eh! ¡Ghostbusters! ¡Dios! ¡Lo que me has hecho correr, colega! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡A ver aquí! ¡Es injusto! ¡Venga! ¡Que se me pone mala la carne! ¡Por favor! ¡Que la quiero en su punto de congelación! ¡Vamos! 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 ¡Cuin, cuin, cuin, cuin! ¡No! ¡Bien! ¡Tampoco! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Te espero! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Te dejo con la puerta! ¡Qué manco! ¡Donde hay un manco que se quiten los demás! ¡Por favor! ¡Si hay un manco, no puede haber otro! ¡Qué mala suerte, chato! ¡Qué mancos! ¡Tenía todas y ya se perdía al final! ¡Es que me han cambiado todas las neveras! ¡No puedes, eh! ¡A ver! ¡¿Qué te he visto?! ¡¿Qué te he visto?! ¡¿Qué te he visto?! ¡¿Qué te he visto?! ¡A ti también, no! ¡No te escapas! ¡Pero alzalo, lo siento! ¡Alzalo! ¡A vera! ¡Que me tengo que hacer un granizado en quesad y rica carne cuñera! ¡Esta carne para la bestia! ¡Rica, rica! ¡Vamos, vamos! ¡En proteínas y minerales! ¡Vamos! ¡Alguien me tengo que coger! ¡No! ¡Alguien me he dado! 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 ¡Aaah! ¡Lo siento, Milky Well! ¡Liki Well! ¡Es que... ¡Lo siento por los nombres que soy un manquis! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy la carne! ¡Voy la carne! ¡Voy la carne y el osito! ¡Plas, plas, 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 plas! ¡Plas! ¡¿No te da?! ¡Voy la carne y el osito! ¡Voy la carne y el osito! ¡Voy la carne y el osito! ¡Aaah! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué manco! ¡Venga, Milky! ¡Por lo menos tú me esperas aquí! ¡Te portas muy bien, Milky Well! ¡Venga! ¡Aaah! 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 ¡Me vas desatando una puta! ¡Has tenido mucha suerte que me metí en el armario! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡De Control Queener no quiero! ¡Qué poco! ¡No quiero aquí de Control Queener! ¡Es que venís aquí todas! ¡No puede ser! ¡Me estáis trolleando! ¡No hay derecho! ¿Tú dónde vas? ¡Aaah! ¡No! ¡Mil! ¡Sí! ¡Mil! 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 ¡Pues alzalo! ¡Ponte las pilas! ¡Venga, la nevera y punto! ¡No! ¡Hombre! ¡Ya ves! ¡Alzalo! ¡Ponte las pilas! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Alzalo! ¡Ey! ¡Estáis trolleando! ¡Yuu! ¿Pero cómo venís? ¿A por mí? ¿Pero si hay otro camino? ¿Sabís que estaba por aquí? ¡Pero no sé! ¡No estoy bien! ¡Mil! 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 ¡En serio! ¡Siempre me tienes que dar a mí! ¡Focus! ¡Focus cholo! ¡Focus cholo! ¡Focus cholo! ¡Focus cholo! ¡Es que no me dejáis! ¡Focus cholo! ¿Dónde estás? ¿Qué te he dado? ¿Dónde te has metido? ¡A mí! ¡Hombre! ¡A mí! ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¡Amangle! ¡Amangle! ¡Qué banco! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ninja Power! ¡Ninja Power! ¡Es que me estoy hackeando hasta en mi cara! ¡No puede ser! ¡No se puede hackear cuando está la bestia! ¡No hay tan bien! ¡Milky Girl! ¡Milk Girl! ¡Lewer! ¡Buena te voy a llamar Milk! ¡A partir de ahora eres Milk! ¡Milk Power! ¡Vamos a riegar ahí chicas! ¡Dejadme que me vaya! ¡Milk! ¡Milk! ¡Ill! ¡Power! ¡Power! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! ¡Por qué vas a por mí! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Es la que más vida tiene encima! ¡Ya la voy a por allí! ¡A ver que me está todavía tumbada! ¡Me voy a zampar! ¡No puede ser! ¡Venga venga venga! ¡Venga a moveros un poco! ¡Venga! ¡Me voy de paseo contigo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Pi! 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 ¡En un cachateo! ¡Pi! 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 ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Ay! Ya te has escapado eh! ¡Yo! ¡Vaya! Estaba de verdad... ¡Se me ha escapado la carne! ¡Se me pone mala! ¡Por los caminos! ¡Dame troles! ¡Mangle! ¡Te he dado mangle! ¡Y lo sabes! ¡Te he dado mangle y lo sabes! ¡Te he dado mangle y lo sabes! ¡Te he dado mangle y lo sabes! León! ¡Yíííííííííííííí. Tengo un mazo para vosotras. ¡Qué mola mazo! ¡El mazo! ¡Pau! 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 ¡ central! ¡Qué mala gente! Mala gente, ¿no? ¿Me troleas? Contra el troleo un buen mazo. Pero de lo grande. ¿Estáis probando mi mazo nuevo? ¿Os gusta o qué? Este es el mazo de la araña. Pinga, pinga, pinga. Angle, lo siento. Pero me parece que vas a caer congelada. Bueno, por lo menos no me va a quedar la dieta. Y milky, milky. Milk. Aunque sea un vasito de leche después de cenar. Sienta genial. ¿Ya estás? ¿Te he visto? ¡No! ¡Milk! ¡No te pares! ¡No! ¡Milk, power! Un vaso de leche, por favor. Lo necesito. ¡Milk! No me dejas irme. ¡Oh, vaya! Mira, es que... ¡No! ¡Mala gente! Tenías que haberte ido. Pues yo quiero trolearte. No salva la Queen. Tanto troleo es malo para la salud. Si es que lo dice la gente. Que trolear no es bueno. Sí, es bueno para mí. No me mates. Que no voy a encontrar una nevera. No me mates que no llego a la nevera. No llego. No llego. No llego. All. Pero tú te vides conmigo. Vamos de paseo. Vamos de paseo conmigo. Te vides de paseo contigo. ¿Por qué? No! Bye! Bye! Toma! Te he cogido! Así es! Flea! Fuera! Ah! Che no! No la he cogido! Pensaba que me cruzaba con ella y no! ¿Dónde esta Sansaro? Vamos Sansaro! Como no la se merece! Escapar! Que no! Que no! No puede ser, 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 cuando me voy a jugar por esta puerta y si no voy a la otra puerta. Ay móvil, vamos mangle, salto, 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 salto. ¿La dejo o no la dejo? ¿Qué queréis pueblo? ¿Qué queréis? A ver, los comentarios, saluditos para Matías, venga el salto, haz el pescado, te dejo, venga. Son fieles de YouTube y malas people, hola Matías Park. A ver, creo que hay un opinión. ¿Te queremos Marisol? ¿Qué hacemos? Se levanta, va, va. Se te pasa por dejarla, yo no la dejaría. Venga, así ves que la coge de la puerta un poco más. Oye, nos cambiamos ya de juego. Sí, nos cambiamos, venga. Yo pensé que habíamos estado una hora. Muy buena Alzana, ¿eh? Me habéis troleado. Se la ha merecido Alzana. Dime, Matías, la preguntita. Mira, Rosa, a ver, a techo que se la ha dejado. Lideon, vete, la ha dejado. Hola Vicky. Mira, que mañana tengas huevitos, dice Sofía Queen. Pues lo voy a hacer. Hola, Ani. It's me more. Pues ahora a seguir. Hola Juli, pum, a pum, a pum. A Juli, pum, a pum, a pum. Hola, Rosabella. Hola, Juli, a Juli, a Juli. Hola, Guerra del Peralta. ¿A qué vamos a jugar? Hola, Silvia Antanía. Pues yo qué sé. Ah, Murder, ¿no? Pon el Murder. Más Murder. Venga. Una hora de play. No, ya quedamos la garganta. Es muy duro. Obvio squad, please. José Manuel. Zombie attack. Oli, Senita Lina. Hola, ArmyBTS. Hola, EstefanyMTZ. Hola, Jessica. Un Ovi. No, hombre. Natalia Garza es la mejor jugada. Sí, me han troleado bastante. Ahora hay conmigo. Pero en nuestros primeros directos sí hacíamos Ovis, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Hola, NicoleGamer. Te acuerdas. Hola, Regina. Es que soy muy mala. Esa canción me encanta. De los Ovis. De los Obi-Wan Kenobi. Hola, Lil León. Hola, Jelmy López. Cajas. ¡Bien! ¡Oh! Una de... Yo también tengo de madera, cabrón. ¡Mil monedas! La de oro. Señora Talina, la chica del vestido rojo es que es muy complicado entrar a servidores. ¡Oh, qué saco! Hasta que encuentras un servidor que funciona es súper difícil. ¡Bien! Me he hecho millonaria con esta caja, eh. Que los directos son el fin de semana. Lo siento. Hola, Paloma Domínguez. Ah, Paloma Domínguez. Mil... Milk. Es que no me ha dado tiempo a leer. Milk y Lewe. Para mí se me hace difícil. Lo siento. Mad Murder 2 es el juego. ¡No! Siempre me tocan pistolas. Sí, Lady Chan. El de Zombies es el que juega Queen. El de MC... No sé qué. Vicky Chan ya se llenó. Bueno, pero... ¡Piano! 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 Claro, Lady Queen. Tú también eres Queen. Es de Cocoro. Siempre estás con nosotros y has apoyado el canal. ¿A quién? A Lady Queen. Te dice que eres Queen. Es de Cocoro. Mira, tengo una pistola rosa y un cuchillo de pie. Sí, ¿no? Sabes lo que eres, ¿no? ¿Qué soy? ¡Aaah! Empieza por A. Bueno, aunque solo hay un Queen, creo. Claro. No, no, no. No, no. No, no. Que están Annie, Irenia y Galo. O sea, no sé por si en medio porque se la había un peor. Pero bueno, eso es la gallo. No, no sé. Que bueno. ¡Mi maong he fimiterHHs! ¿Qué es? ¡izzix is 75! ¿Tienes agua? ¿Yo? ¿Pero es este monkeys? ¿Quienes Wild O Pil? Qué malos? ¡Soy muy monkeys! ¡Seis aleası! Hola! ¡It's Me more! ¡Aquí! ¿Quiénes como se va la gente? ¡Séguro! Aquí entran más aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aquí entran 14. Es el mejor del mundo porque entran. ni de más el mundo que entran. Pero también ha entrado más porque se ha unido más gente. Mira, se ha unido en May, y me dio el amigo de Irenia, Nico Cuenner también. Me encanta esta canción. Mira, Natural Disaster. Podríamos ir a Island Disaster, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué sabes? Digo yo también. Si antes te tocó asesino. Vale, pero que he matado a dos personas y me han matado enseguida. Pues da igual, podrías haberlo aprovechado. Estoy haciendo el pino. Ani, me has dejado bugueada. O me han matado. Y te ha matado. Ani, has dicho que es Ani. Ah, que no sé. Podría ser otra persona. No, es Ani. ¿Ha pasado otra persona? Sí, es... Ah, vale, more. ¡Ani! ¡Lo voy a desientar, carajo! Vicky no puede entrar. Bueno, seguir intentando, que alguien se irá. Mira, también se ha unido Jamie. ¿Algún día jugarás Model Dog? ¿Qué es eso? No sabemos lo que es, Regina. Mark Winner dice que Island Disaster va muy lento. Pues vamos a Natural Disaster. O vamos a Red Bull Minigames. No sé por qué estoy mirando. A mi BTS dice que cuando vas a cambiar la foto. Que hace mucho que no la cambien. Ah, bueno, espérame, nadie. Cambia la hora. Si quieres. Una tiene radio. Ah, déjate. Una tiene radio. Una tiene radio. Matías le gusta mucho nuestro personaje. Gracias, Matías. Sí, yo últimamente no estoy cambiando. La Queen se está dedicando a hacer camisetas y... Sí, está muy chulo. Mi camiseta de punk rock. A mi me mola, me coño. A ver, ¿dónde veo el directo? ¿En YouTube Gaming o en YouTube? Para jugar con nosotros tenéis que dar a seguir a Super Queen Teresita. Espera, que Natalia tiene botas de Brasil on Briz. Ah, sí, ¿no? Qué chulo. Buena. No, no, no. Juegos más a boca a boca, pero es que nos gustan los directos. Ya jugamos un día y... 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 Hola, Chris y Alicia. Todos dicen que no nos saludaste cuando entré a jugar en los juegos. Lo sentimos. Lo sentimos. Sí, sí, Alicia. Pero natural. ¡Buah, mira, mira, mira! Este es el que nos encanta. Un saludo para amores. Sí, pero no me distraigas. Nos encanta, pero... Traerme me encanta más. Joder, me he caído la primera y no he tirado a nadie. Toma, he tirado a nadie y a dos. ¡Me he tirado a mí misma! ¡Qué manca! ¡Ah! Hola, DMG. Es que boca a boca es un poco lento y es mejor jugar un juego que nos riamos. Un Epic. Yo votaría por Epic minigames o el Red Bull. Por lo menos te ríes algo. El Red Bull está muy chulo. Y si Alicia, claro, si está mejor en un... ¡Uh! ¿Dónde te queda agua? ¿En el lleno? En un vídeo... No. Venga, voy yo a llenártelo. O voy yo. No, voy yo. Quédate tú, saludarte. O sea, quería ir yo. ¡Momentito! Momentito para mí. Death Run. Death Run. Death Run. No jugamos ayer. Hola. Bye. Sofía Yuduf. ¿Qué? Eh... Obvi Squat. Eh, ese sí. Pero si quieres chulo, claro. Si no quieres, pues nada. ¡Chulo! ¡Chulo! ¿Te apetece Obvi Squat? Sí. O sea, tenemos que ganar. O sea, tenemos que ganar. Pero no da igual. Justo el primer día de directo lo jugamos. Solo ese día. O sea, seguro. Sí. O sea, queráis. ¡Hola, Vicky! ¡Uff! Voy a coger unas cosas. Uy, hay muertos, ¿no? No sé. No sé. ¿Cuál era el juego en el que tenías que coger la pistola? Y si no matabas, no habría morida. Dios, ¿quién está matando ahí a toda la banda? Pues no sé. No sé, yo tampoco lo voy a conocer. No tengo, ¿verdad? ¿Eh? Es que quiero... ¡No! Toma, ahí está. Mira quién era. Mira quién era. Ya, se sabía que eras tú. Sí, la había visto. ¿Qué te piensas? Que no lo veo. Eres manco. Pues cuando te toque a ti asesino, voy a decir, Cholo serás asesino. Pero si no has dicho nada. Si lo has dicho. ¿No has dicho? Sí. Mira cómo lo has dicho. Pues quiero ver. Te vas a ver. ¡Mira la bala! Tiene la camiseta Queen. Qué chula la de la sandía. Qué chula la de la sandía. Es como mola. Está muy chulo Crazy. El gato león que tiene Crazy Alicia en su perfil. Hola baby. Cholo se la hace. Cholo es el indocente. ¿Qué? ¿Qué te ha salido? No. Ha sido... No. No, escúchame. Ha sido que tenía... Intratumba. No. Estás poseída Queen. Que sin querer se dice la voz de Larry. Larry... ¿En serio? Larry Carrey. Te voy a... ¿Qué me vas a? ¿Eh? Comer con patatas. No te digo. Politas y... No te digo. No te digo. Yo sí que te digo. No te digo. No te digo. ¡Dali! ¿Me has quitado Dali? Y ahora Dali es el asesino. No. Me ha cruzado dos veces y no me ha matado. Pues puede ser que saci el cuchillo. Confiemos en Dali. Dali confío en ti. Ah pues era... ¡Alzaro! ¡Alzaro! ¿El alzaro? Sí, ¿no? Pero tienes esto no... Ay que se me apaga. Mira Crazy y Alex ya van entrando. Mira y tenía que tradeo a ver. A ver Matías que fuego. Hola Luis Figueroa. Que tradeo. Yo veo fe. Saluda a Dani Flo. Dani Flo. Soy de para Dani Flo. Pues por una pistola que... Ahí está. No, la cupcake no. Irenia. Es que no se quedaste. Bueno, te lo acepto ya. Dos. Gracias. Irenia. No... Yaao. La bala. La bala. Me ha matado. No puede ser. Plus Millenial 2. Estoy matando a ti. Soy el justiciero. Mira, voy a ver a Dani. Ah, me han dado por la espalda. ¡Dali! Has sido tú. Pues está bien, ¿verdad? Porque siempre Dalo te mata. Siendo feliz. Y la Dala mató a Dalo. Marías Paddy que no te matizaste. Hola, Maite de la Manchado. Justo, tiene que ser el que tiene la radio, ¿no? Qué raro todo esto. No sé, ¿no? Y la cara de débil. Que es justo el débil. Que justo es el que tiene la radio. Casi te puedes comprar una caja. Pero has abierto las cajitas esas. Bien. Se consiguen con Robux, sí. Mira, está Nico Queenner con nosotros. Qué elegante Nico Queenner. ¡Bien! Tengo una caja. Se ha dicho a jugar. Yo creo que Aubie no prefieres un minigames. Qué más gracioso. Bueno, ya. Espera, voy a ir al baño. Pues media partida. Vale. Sí. Esa es la Wings. Eso es que así no hacen de la Wings. A ver, a ver, a ver, yo en un momento no veo nada. Hola, hola, hola. Hola Lisa Gaines. La Queen se ha ido un momento. Ahora vendrá. Qué susto la bala. Muerto. ¿Dónde está la Queen? Ha ido un momento. Ahora viene. En el chat, pues, escribiendo. No sé, la verdad. Tienes que tocar la barra diagonal esa. La barra oblicua. Para hablar. Hola, José Manuel Hernández. Catalan Wolf Heaven. Por poner juegos en los comentarios de los vídeos. No, en los directos. En los comentarios que se quedan cuando el directo se queda grabado. Para ir cambiando los juegos que os gusten. Porque ahora estos juegos no los podemos apuntar. A ver, no hay nada. Mi Queen dice que solo tiene dos likes en el directo. Tiendes que refrescar. Anima, eh. Stark ha animado a los likes. Porque dos, por favor. Por favor. Por favor. Por la cacho partidaza por lo menos de fli que hemos tenido aquí al principio. Hemos empezado fuerte, fuerte. Fuerte. O sea, es que se ha empezado demasiado fuerte. Y es que jugaría a Epic Minigames, eh. Dos Minigames, al decirlo. ¿No? Los Minigames se divierten porque son mini. Son pequeños. Claro, son juegos rápidos, divertidos. No podemos reír. Eh, para comprarme una caja. Me están persiguiendo y me da un poco de miedito, eh. ¿Quién te está persiguiendo? No sé. Me da un poco de miedo. Es una que me persigue alguien. Mira, la bala de YouTube me dice guapa gracias la bala y tú también vas muy guapa. Vamos a ponerlo aquí. Trique, 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 tri-lí. Me va saltando nada desde porque yo lo hackeo. Lo triqueo. Vale, pues hackeado. Se nota despacio. Ve aquí. Un PC de dos pantallas. La pistola. Me han matado. Ya la he visto. Lo voy a decir porque tiene el nombre español. Creo que es Queen. Hola Calla Molinuevo. Vamos. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un coche serio. Pi, pi, pi. Hola Yelena Rojas. Si, es Queen. Es Queen. No, no bajes. Lo probamos. Primero lo tenemos que probar. ¡Que yo no soy! ¡Que yo no soy! ¡Yo soy inocente! Entiendan, solo 64 personas lo miran. Bueno, es lo que hay. Hola Calla Molinuevo. Por favor, my friend. Hola Historias de Kiss y Méritos Vicky. ¡Que yo no soy! No vayas a dormir. Este juego es el McMurder 2. ¿No? Es... Si. Pobrecita. Obvio es cual. Pero eso fue al principio de Semana Santa. Vamos, eso fue hace 5 años. Ya, saluda a Dani Flo. ¿Se te pega Dani Flo? ¡Ay! ¿Te acuerdas? Da Flo, tu tío. Si. O sea, mi tío. O tu tío. No. Mi tío y tu hermano. Hola el mundo de wii wii. Hola Vicky. Dani Flo, te estamos hablando a los dos. La quinta se ha hablado dos veces y yo otra. Hola Kawaii Sumegi Joy. A ver cuantos likes hay. ¡Oh! Trece. Sofía en la YouTube dice, ¿cómo sería Queen Pascua? Queen Pascua. Pascua. Sí, Pascua. Mira, hay 112 likes y 4 dislikes. Uma Cáceres... Ah, 112. Wow. No, que eso es porque tengo refresca. Porque eso fue al principio del directo. Hola Belen Games. Hola Diego Ávila. ¡Pisturo! Pistola. Olfarro. Olé. 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 Ya no se pone Dogge. No, se fue de vacaciones Dogge. Dogge cremos, se fue de vacaciones. Toma ya, todos somos asesinos. Luis Garibay es Nico Queener. Está chulo el nombre de Nico Queener. Sí. Evelyn Luciana, ahora cambiamos. Vamos a hacer unas partiditas y cambiamos. Que nos pongáis todos aquí junto a mí. Venga, que me vais a matar. ¿Qué queréis? ¿Matar al manquis el primero? ¡NICO! ¡DALO! ¡DALO TODOS! Toma ya. He dado dos, he dado dos. ¡YEN! ¡DALO! Uy, lo siento. Lo siento. Estoy aquí. ¡Toma ya, May! ¡Ya llevo cuatro! ¡Quiero ganar! Es que me merezco ganar. ¿Qué te vas a hacer de ganar, por favor? ¿Qué te vas a hacer de ganar? Sí. Yo tengo una caja. ¿Cómo se la voy a abrir ahora? No sé. ¿Veis cómo se baja abajo? ¡Ah! ¡Mata a la mole! ¡Hola! ¡Mala gente! ¡Mala gente! Te decías que ibas a ganar y que amistades. Porque lo que es ganar la partida es no. ¡Mala gente! Te dan por dos. ¡Mala gente! Ya está abajo. Mira, me abrieron una caja. La de mitad. 300 son. ¡Bien! 58. Pues mira, una cajita más. ¡Ah! ¡Qué manco soy! ¡Me ha matado! ¡No puede ser! ¡Siempre gana el mismo! Es débil este. Es un manco. Es un camper. Además, se ha quedado ahí solo. Esperad a que pueda por él. ¡Hola, Maitena Machado! ¡Que es Queen de corazón! ¡Gracias, Maitena! ¡Hola! ¡Olis! ¡More! Sí, la mujer dice que ya somos 9000. Sí, muchas gracias a todos. ¡Mira un gatito! ¡Kawaii! ¡No ha matado Queen a Cholo! Esta vez, no. Curious Living dice... ¡Mala people! ¡Idenio! ¡Paloma Dominguez quiere un survival disaster! ¡Hola, Alparruz! ¡Ah, no! ¡Idenio, si este te lo presentaré algún día! ¿Qué pasa la bala? ¿Y tú? Voy a llorar, pone. ¿Por qué? ¿La bala? Es que yo creo que la he matado, pobrecita. Lo siento. Es que los juegos son así. Si esto... A veces me matáis... ¡Tras mato! ¡Qué emoción! ¡Pate, lo voy a decir! ¡Es que! ¡Es que es el campero de antes! ¿Es el Death Devil ese? Sí. Tené cuidado con Death Devil. ¿Qué es el asesino? O sea, yo me tengo que poner con él. O sea, es que no puede ser. O sea, es que no puede ser. O sea, es que no puede ser. O sea, es que no. Tiene cuchillos que no voy a dar. Este tiene cuchillos. Y cuidado que está por detrás, eh. Mira. Sí, sí. ¿Te lo has matado? Sí, 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 sí. Te han matado. Bien, Idenia. Idenia es una... Confiamos en ti, Idenia. Idenia Powell, ahí. Un comprimido de Idenia cada ocho horas. Ah, mira. Que la bala está llorando porque es la primera vez que juega con nosotras. Gracias. Gracias, la bala. Pero no... Yo siento haberte matado, pero... Los juegos son así. Cuando os toca a vosotros no os tenéis que matar igual, eh. Aquí... Vamos. Tienes que ir a por todas. La música mola, eh. Sí. Yasmín dice, paca, paca, vacaciones. Ya a la Queen le queda poco de paca, vacaciones. Me quedan dos días. Sin contaros, claro. ¡Domingos! ¡Y lunes! Pocos vacaciones de The Queen, ya. Mini vacaciones de The Queen. Mini vacaciones de The Queen. Mini vacaciones de The Queen. Pues mira, vamos a empezar así todos los directos. ¡Atención! No lo cuenten en directo. El primero que se hace hoy en directo. Vamos a ver para quién se lleva la ola de hoy. Heidi Puma, ¿sabes cómo mona se merece una ola? Es que te lo tienes que adelantar porque vas ahí todo atrás. Me la van matando. No, me vas a dar una ola. Pues un cambio de móviles. ¡Tienes el mío! Y tú te ayudas con... O sea... No, déjalo porque no me gusta. En serio, Asuna, la Queen era la asesina y va el... 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 débil y va y la mata. Silvina... Silvina... Somos de España. Mira. Y Denia Jone. ¿Qué sale la life en la vida de un inocente? Sí, Denia. Tú eres muy buena de serif. Es que siempre que te toca a ti, madre mía. Corre en peligro el asesino. Sí. O sea, sí, sí. Mira. Calla Morinero. Toma, y ahora somos todos serifs. Pero... Pero... Escuchadme, sí. Pero no vengáis a por nosotros. O sea, es que sí. No es que no vais a venir a por nosotros rápido. No, la bala. No. No, no. No, no. No, no. No vengas la bala. No. Ahí, buena. Como sonando mis palos. Buena. ¡Ah! Me han pasado rapidito. ¿A mí? El cumple de Queen es el 5 de octubre. De octubre. De octubre. Se ama a la gente. ¡Yani, yani, 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 yani! Y gana, Ani. Y gana, Ani. Venga, ya tengo para una caja. Y tú también. No, Queen cumple en octubre. Tú tienes para una caja. Venga, vamos a cambiar de juego. Si quieres, ¿no? Vale, pues entonces... ¡Dos! Dos cofres. ¡Ah! Pero podéis comprar de la caja que tengan cosas. ¡Hola, Cholo! ¡Hola, Cholo! ¡Hola, Cholo! ¡Hola, Cholo! ¿Qué tal? ¡Luis Galipay! ¡Como mola! ¡Se merece una! ¡Hola! Pues ya no lo he visto. ¡Hola, Jerry Cañarte! Oye, hasta nos cambiamos de juego. Pero si soy asesina, me quiero, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Me salgo. Espera, ¿ya que estamos? Pues ya me he salido. Bueno, salimos chicos. ¿A cuál vamos entonces? Obvious Squads. Obvious Squads? Es que es muy para Obvious Squads, ¿no? O pues nada, otro juego. Naturalizaste. ¿Tenemos jugado en el... Paso a la Santa? ¡Sí! O el de Tiburón. ¿Qué? Hola, Maite Marquena. Pues Sarpait y Obvious Squads. Dos, no, solo uno. ¿Por? Porque solo uno, te decir. Pues nada, Sarpait. ¿No hay tiempo para más? Pues mañana Obvious Squads. ¿Vale? Pon el Obvious Squads, que ya lo has dicho hoy. El Tiburón mañana lo mete. Ah, ni cuento aquí de Obvious Squads, eh. Pues nada, Sarpait. Naturalizaste. Sarpait. Sarpait. Es bien Midigay o es cualquiera de los Midigays. Pues ya lo estoy poniendo el Sarpait. Naturalizaste dice Vale Valencia. Aunque me guste Sarpait, también quiero un poco de variedad. Espera, el de... El ratón. Pues Sarpait. What? What? Que no quiere abrir esto, el FaceTime. Que se me queda pillado el ratón. No. O sea, esto es... A ver, espérame. Hola, Lucho Roblox. O sea, no. Es que no, es que no. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Ya, justo entramos cuando me ha muerto ahí. ¡No! Se me ha quedado aquí pillar el ratón. Sí, ¿no? Que te vamos a pasar y dentro. Lo siento. Venga, pues esta bien. Pues esta sale y se dice esto, 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 esto. Vamos a jugar el Sarpait. Con los barcos esos que vuelan. ¿Sabéis el juego ese en el que los barcos vuelan? Y... Yo es que solo conozco que los cerdos vuelan. Pues... Esa es mi teoría. Hola, bonzazo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Esta partida ya está empezada. Saliros. Os. 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 O justo el otro estaba funcionando perfectamente. Espera, a ver, que mi ratón me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Espera, espera. Porque justo me estoy metiendo ahí. La disculpa es que mi titi... No está bien. 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 Bueno, 134 segundos. Vamos a esperar. El Sarpait. El Sarpait. Vamos a ver que hacemos con... Melanie Game. Me ha sido el Sarpait. Y... No hemos conseguido jugar con ella. No ha habido... Entonces estoy faltando kilitos. Bueno, los come rápido. Sí. Entonces el Sarpait. Entonces, en cuanto veamos a ver qué pasa con Melanie... Pues lo hacemos. Pensamos cómo hacerlo. Sí. Y si Alicia se va a quedar sin batería... Oh, qué pena. ¡Bingo! Que estará ahí, my friend. Venga, una ola para Silvina López. Tan que nadie ha aparecido. ¿A quién? A Silvina López. Que quiere una ola. Silvina López, como ahora se merece una ola. Falta penalti. Te aguantas penalti. Hola Gonzazo. Penaltía no. Venga, solo falta uno y tres en un barco y dos en otro. Pero vamos, corre y tiburón. No acaba. Es que el tiburón es muy malo. Es muy manco. Están hablando los queeners. No hay queeners. Se lo sé. Mira, está Regina Mangle. Pero... Pero... Regina... Creo que no existe. Sí. Pues está escribiendo. Regina. Hola Cholo y queen. Soy su... Queeners. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Sofía, la youtuber, da. Unirse a la partida que ya verás. Aquí se irá gente y podrás hundirte. Aquí siempre se juntan muchos queeners. Está bueno este juego. Ah, mira. El otro día me compré este barco. Porque como dicen que se maneja genial. Sí. ¿Cuántos caben? Yo qué sé. No tengo ahora ganas. Mira, Silvina López, la pobre, la han operado el apéndice. Que ahora está mejor. Te recuperes muy pronto. Te la recuperes, Lina. Hola. Hola, Gonzazo. Mira, Naomi, por esa unidad partida. ¿Verdad? Es que... Si no podéis unir, es que alguna vez es suerte. Mira, Regina dice una réplica. Porque lo sabía, no es Regina. Ah, vale. Es una réplica, pero no la decía. ¿Cuántos años tienes? Te pregunta Kaya. Diez. Dios, 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 Dios. Gracias, Gonzazo. Dice que buena people. Tú también. Gracias. Regina, tengo impostores. ¡Regina es famosa! ¡Es famous! Es intentar y tener suerte. ¡Oh, Ketsu! Mira, Ketsu. Mira, Ketsu. Alá, eso debe ser un huevo, ¿eh? Sí, pero tenemos nosotros las puertas. Sí, pero tú no podías saltar en el juego. La queen de la pobre no trae ninguna. Natalia Garza dice, ¿Cómo encuentro la camiseta en el grupo de los queeners? Sí. Y luego tocas show wall, cosas en el grupo y te... Sí, cae mogollón. Lo único que no sabemos hacer son pantalones. Sí. Si alguien sabe algún link de cómo hacer los pantalones o tal, te lo diga. A ver, ¿cuál queréis? ¿El SWAT? Sí, ¿no? Porque, escúchame, porque es que al final voy a dejar el pequeñito para cuando haya poca gente. Porque es que mira la cantidad de gente, claro. No, vamos a poner el SWAT y todos los queeners. El yate, el yate, el yate, el yate. A ver, elige. El yate es una castaña. Pon el SWAT una vez SWAT. No, voy a poner SWAT porque el yate a mí no me gusta. A Evelyn Gamer también, que es queener. No, 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 no. Emitado a todo el mundo, vamos. Ah, 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 hasta he visto... Ah, yo lo que no me equipa ha sido mi rifle. Ni yo, ni el tiburón. Estoy aquí... Yo, toro, 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 toro. Yo tampoco me he equipado ni el tiburón, o sea, es que el tiburón es lo que me ha costado. Nos ponemos de chapsalá y no puede ser. Es que ya no me voy a coger este arma porque este arma no dispara nada. Bueno... Que mañana posiblemente aparezca Idenio. Es que lo de los Robux, ya a Teresita tampoco le compré hasta que ya por las notas Nico, 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 montate, montate Monta Nico Nico, que hay un espacio para un Queen Segunda fila Ya está, vámonos Usted iba a buscar el barco ¡Partero y parto! El partero y parto está Y Ani, Ani nos ha montado con nosotros Sí, es la primera Con el pelo moreno, con flores ¡Que tú no entras, Pantera! ¡Fren! ¡Pantera! Me volqué Irenia dice que hoy no ha venido con nada porque siempre me lo pierdes todo Es que no, que la primera es Irenia ¿Y quién es? Y Ani Ah, sí, de verdad El pato ha muerto ¿Lo has visto? Mira, mira el pato Mira el pato Le he volcado yo O sea, la creadora Ani, pues enviándolo por un mail O en un comentario Deja un link Bueno, aunque tampoco si hacemos pantalones Van a ser Un poco raros, ¿no? Bueno, no, pero yo que sé Por lo menos No sé, sí, sí Eh, veamos, podemos hacer un frasco o algo Oye, sí ¡Bacon! O sea, no, 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 por favor Lo siento Lo siento, May No es que no hay espacio A lo mejor es Coiner Sí, es Coiner Es que no hay espacio Lo siento Asuna No sé por qué, pero es que de lejos se apareció. Otra cosa. Toma ya la vuelca, barcos. Mira el barco de mera. Mira el barco de mera. No puede ser. Aunque no pueda andar. Se vuelve hasta volcar. ¿No puede salir esto a flote o qué? Me está decepcionando el SWAT, eh. Volteretán no. Quien se ponga encima muere, eh. Hola Mirela Dumitru. Ay no, no, no. Mira ya está, ya nos vamos, bye bye. Mira, para hacer las camisetas hicimos una lista de reproducción. Carpeta de tutoriales de cómo hacer las camisetas gratis. Mira, yo pensé que moriré de vieja. Parece que moriré antes. Sí, viajando con Quinn todo posible. Mira, Milk ha vuelto a unirse. Hola Mink. Ah, es el tiburón, Milk. Hola. Mira, está ahí. Qué suertuda, Mink. Eso es empezar por toda la grande. Venga, o sea, es que ya llevo volcados tres barcos. Ya voy a ir a para el cuarto. Cuarto, venga, ya llevo cuatro barcos volcados. Mira, o sea, él, mira, eh, he volcado al pato, que lo está intentando desvolcar, que no existe. Mira, el pato, eh, un barco de vela, otro barco de vela y otro barco de vela. He arrasado. Oye, vamos a matar a Milk porque está ahí quieta. No quiero. A ver si hay más barcos. Es que quiero verlos. ¡Mira otro barco! Es que lo sabías, que lo sabías, que lo sabías, que lo sabías, que lo sabías. Ya se ha bajado el barco. 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 Ya no, yo me bajo. Que tiene peligro. Dejamos. Será Queenner porque yo creo que te ha visto y te ha bajado, eh. Pero claro, es que no hay espacio. Y es que si no hay espacio, lo siento. ¿Quién eres? Evelyn, creo. No, Evelyn está sentada. Evelyn Gamer. ¡Hala! ¡Le he volcado! Pues ya llevo cinco barcos. ¿Sabes por qué la hamburguesa es huérpana? Porque no tiene papas. Muy bueno, Matías. ¡Hola, Evelyn de Queen! Mira, ya llevo volcados cinco barcos. ¡Hola, Mariatón! ¡Ah! ¡Qué lag tiene esto! ¡Ya llevo volcados cinco! ¡Cinco! Creo que son todos ya. No queda un barco. Vamos a pasar por el tiburón. Acabará. Ah, mira, ya van a matar. Están matando. La primera regla del barco de Queenez. Si te caes, no vuelves. Liz Queenez, para hacer las camisetas en lista de reproducción, carpeta de tutoriales, cómo hacer camisetas gratis. Un saludito para María Chum. Ah, Cetum, perdona. Bueno, por lo menos conmigo habéis ganado. Javi... Si hubieseis ido con otro... Escuchadme. Escuchadme. Conmigo habéis ganado. Si hubieseis ido con otro, estaréis ya volcaditos. Como una papilla, ¿vale? O sea, es que yo no voy a ir a por vosotros. Yo creo que hay muchos cuides, ¿no? Ani, invítame a tu barco. ¡Pues te voy a volcar el barco! Cógete uno que corra, para evitar a... No, 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 no. Por favor. Claro. Pero ponle uno que sea más... Por favor, que sea normal. El unicornio. El unicornio, Ani. Si me estás escuchando, el unicornio. No, el unicornio no, Ani, que es una castañis. Unicornio no. Cógete uno que corra. No, por favor. El unicornio. No, 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 Ani. Por favor. Hazme caso a mí. Un unicornio de mogollón. A ver, Ani, Ani. Tienes narancha. No, no, Ani. Ani, 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 por favor. El unicornio. El unicornio. El unicornio. El unicornio. Que no nos vas a pillar. Tu barco suazo va a poder con nosotros. Es que eso no se puede volcar. Es que eso no se puede volcar. Ay, unicornio no. Muy bien, Ani. Monzazo es megacuina. Espera, que conduces tú, Ani. Me vas a invitar a Ani. O sentáis o el barco se va. Pues chao. Me voy. Me voy. Que se queda ahí abajo. Se cae abajo. O sea, pues que yo no voy. Voy a estar aquí media hora para que luego venga el tiburón. Y ahora nos estamos volcando. Pues adiós. Que se haya caído. Rosabella. Intentad a entrar, eh. No, la rancha. Yeah. Pero como me volco, por favor. No es para asustar, eh. Pero si vais en el barco de Queen, lo vais a perder todo. ¡Unicornio! ¡Unicornio! Pobre gente. Deja de que son felices en su unicornio. Son... No son felices. Son happy. A lo mejor son Queeners y vas a un título en el barco de los Queeners. Pues me da igual. También he volcado barcos de Queeners. O sea, es que... Hola, Sammy. Rami. Rami Queen se pelean. Así que sí, Rami. Aquí ya llevo uno volcado. Ah, mira. Vale, vale. Es que está con nosotros. Es Ariaj 2345. Ah, sí. La invita a mi barco. Que creo que la otra vez no la invité. Toma el unicornio. Vale, siempre está con nosotros. Mira, el unicornio. Lo que le he dicho. Estaba ahí volando. Pero mira. Pero mira. Pero mira. Mira, mira, mira. El unicornio. Mira como muere el unicornio. Quiero que lo veas. Primero lo que pasa. No vas a poner de madera. Eso no. Pero tienes que comprar un... Un... Un poco de hielos. Para romper los porcos. Espera. Pero tienes que mirarlo. Primero voy a por el barco de vela, ¿no? Es que el barco de vela va primero. Luego... Y mira que hago con el unicornio. ¿Qué estás? Tuiste, Maric... Maric... No te ha podido unir. Tuiste. Mira, se ha caído alguien. Tuiste. 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 Mira. Pero mira. Que bueno. Se hace un clásico. Pero a ver. Se ha abandonado a Mangle. Tu. 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 Vete con nosotros. Que vas a vivir más tiempo. Menos tiempo con ellos. ¿Hay tiburón o qué? Si. Es Reina. Reina. ¿Dónde estás? Reina. A ver. Con el unicornio. Sime. Si no ponen con nosotros. Mucho volcar al barco. Pero una moto te trollea. Ya. Es que... Si no podes entrar, es una pena. Mira. 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 Escuchame. Escuchame lo que pone. ¡Cuin ayuda! A ver. Escúchame, mira que ha puesto Irenia. Queen, ayuda. Adolfo quiere que sea psicóloga. Y yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Y el unicornio va solo por la vida. El unicornio sale pandis. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Pero el unicornio se vuelve a volcar solo. Es un clásico, es un clásico. Más, Queen, qué buena suerte. Ahí, ahí, trolejales. Vamos a darle, ahí. Nos hace girar. ¿Qué dices? Que de mí has salido la intermission. Me ha tirado, pero qué. ¿Has salido la intermission? Sí. Les has matado a tus Queen. No, se han muerto ya sola. Es peligrosa. Es más que no vas a armar. Mira el unicornio, se mueve solo. Sí. Vamos a ir, ay, ay, ay. Saúl el unicornio, se merece una muerte. Me puedo comprar el lanzador. Hola, mírame. Madre mía. ¡Wow! Qué bueno. Mírame. O sea, es que esto es un clásico. Pero ya no, o sea, es que antes se hacía un clásico de los clásicos, eh. ¡Cholo, ayuda! Oye, pero si sois queens desde hace tiempo, ¿cómo quería que le llamaseis a Cholo? No lo digas, Cholo. Que sé que te hace mucha ilusión de decirlo. Ah, ¿ya conducir? Venga. ¿Onda a mí? ¡Toma ya! Venga, yo me voy a dejar conducir. Queen va a ser una gran asesina. Ah, no. Sí, no. ¿Qué estás, con el unicornio? ¿Has venido a un unicornio o qué? Sí, pero el unicornio ha desaparecido. No te veo. No me veis esta hostia, o qué. My friend. Está por aquí el tiburón. ¡Nuevo queen! ¡Nuevo queen, Andrieto! A ver el unicornio. No vamos a saltar. Ah, que Andri le llama a su mamá. Se ha acabado todo el tiempo. ¡No! Sí. Vamos a Epic, ¿te parece? Los últimos minutos. Vamos a Obisquad. Venga, Obisquad. Vamos a Obisquad. Ahora, Gonzanzo. Obisquad. Perfecto. Hola, Lizqueener. Hola, Anara. Es que tenéis que dar a seguir a Super Queen, Teresita. Os podéis meter igual a las partidas. Si dais a unir, os metéis. Vea, Oreo, como mola, se merece una bola. Volquemos a Cholo. No, ese hashtag no me mola. Sí, mañana hacemos directo también. Calla. Vea, Oreo, se siente famosa, hombre. Es que te lo merece por Queen, el de Corcorro, ahí. Sammy y Rami te dicen que eres súper mona. Matías Paz decía Natural. Vale, vamos a jugar a los Obis, ¿ya? ¡150 monedas! Vale, Ani. Luego nos besa en el vídeo. Adiós, Ani. Quedan 15 minutos. Te queremos, Ani. Chao. ¡El payaso It! Ahora, tengo que reclamar esto, ¿no? Si quieres, ¿qué te han dado? Estoy bugueando con el señorita Nule y Mangle y todo. Chica Fusion. Chica Fusion total. Se fue. A ver, espera, quédate quieto. A ver. Voy a intentar resetear a ver si me toca contigo. A ver si toca conmigo. A ver si me toca fusionarme contigo. No, Ruby. No, no lo voy a decirlo otra vez. Mira, Sonia. LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL коe off. Bueno, ¿qué caso? Sonia me regaló este título de Spooky. Spooky. Mira, este título tan churis. si yo tenía solo claro que tengo otra de las cosas tengo algo que la traviar da igual, deja, si yo no tengo más cosas menos mal, porque no sé a quién se lo di, pero le di que choro está lleno, vale valencia, que pena que nos han echado, vale, últimamente te ha costado un índice no te vamos a matar por tu opinión, claro pero es que no podéis entrar todos que al final, que más sorda si conseguís la superquilla toma ya, mira, os han puesto el Tetris Trials de primera ¿sabes que queréis comer Tetris Trials? y os voy a poner nooo, que mala gente que son lo iba a poner, que son mala gente que se ponen ahí un natural shit o es mejor que es mejor o no que nunca se le han pasado a nadie y encima cuando me lo han puesto a mi, no me lo ha pasado mira que a mi me lanzo yo no lo he puesto, vamos, tienes que hablar con el creador tetrisianos el que le ha puesto es tetrisianos y yo soy tetrisiana porque la tengo también es que caigo la primera mira Sammy y Rami te aman tengo una pistolita que os puedo matar aunque parezca un juguete os puedo matar con la pistola vale? no te preocupes la opinión es que al final llenamos la cuenta y nos hicimos la cuenta para que pudierais uniros todos con la Queen osea que soy la única que si esta pasando este ovi no puede ser osea Donus no donamos Robus no la Queen Donus donamos donamos Donus ñam 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 donamos Robus es que es cuestión de suerte entrar pero seguir intentando si se queda en espera del servidor si se va alguien vamos 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 que he ganado he ganado con una pistola voy a matar a este señor nooo me he quitado una pistola oye que estabas con una fusión si no tu 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 con la bala vaya jugamos a natural disaster ha ganado? no que suerte hola tu chiquito tu merchan toma ya toma ya osea ese nivel le he puesto yo ese es muy complicado porque aunque parezca que es fácil los cielos esos te llevan a otro lado es que encima que soy manco me podéis estas cosas por eso no me gusta esto no pero digo que se lo he puesto al otro equipo si es nacovi es nacovi es nacovi es nacovi ese es su 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 pero digo que les estoy poniendo les estamos poniendo niveles hola rabi sánchez porque ya vendió todas las cartas estas que te vienen con el con el paquete del principio y entonces con eso he conseguido que ya las cartas que tenga que me salgan ahí no sean las que te vienen con el paquete no me he caído de mi lado ehh casi me quedo un bug has visto los del otro equipo no se han pasado ni el primer nivel han muerto todos osea es que tu ves se les pone la mala 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 leche pues aguantan si porque ellos se han puesto en niveles muy fácil me he pasado al primero me he pasado al segundo pero el cuarto tu vas a flipar es una línea de estas cortitas es fácil he muerto al primero pero escúchame lo que tienes que hacer es que ya te viene ahí todo hecho sino que tienes que ir saltando 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 venga ya ha acabado he sido la primera que ha acabado a ver nangle que quieres quieres a sami y rami venite claro espera te voy a hacer un trae te voy a traer una cosa que si solo es un titulo un titulito para que lo tengas ninja me encanta aceptar pues ponte mira nuestra fusión por fin y con la bala mira nuestra fusión entre yo tu y la bala la camiseta predomina pero que eres mas gorda es comida mas que nosotras osea que nosotras nos conservamos que queremos contar toda maica mira ya me puedo comprar una caja de 400 mira otaku va de toque a ver otaku mira 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 dame suerte dame suerte uuuu bien este no lo tengo toque tiene que despar echoes ravi sanche es que ravi sanche dite que prefieres nadar en caca o tomar caca nadar en caca prefiero porque luego te puedes suchar calla molino hacer el directo temprano es que más pronto venga, dejadme poneros algo todos los días lo hemos puesto pronto es este mira, ya se ha puesto este yo se ha puesto este el tercero no lo pasa pues yo sí porque ese es muy fácil aunque parezca difícil aunque te haya dicho que es difícil, es muy fácil pero vamos, ya ha empezado wow, que casi muero o sea, es que no sé por qué el juego no me ha matado cuando debería haber muerto pero estoy feliz porque no me han querido matar me han matado a la primera este que es súper fácil venga, una hora para ¿quién? Nadia Bermúdez Nadia Bermúdez como mora se merece una mora Gonzazo porque su mami no quiere salir aquí 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 y ahora aquí mañana podemos jugar Fruitscape y te vale valenciano claro, mira me pasa el tercero mira Ovi 3 bueno, no lo sabe pero mira os veis como me lo ha pasado si, calla antes de las 5 no vamos a jugar yo creo que a las 7 como hoy que mala gente he muerto en el cuarto pero bueno mira, se ha puesto contenta vale valencia que ha puesto ahí una una energía mira, mira todas mis cartas tú vas a flipar mírame pero espera que hay uno que tenemos que cantarlo ¿no? Rebeca chan como mora se merece una una mira tengo que mides el espacio el de Znakobi que este es gratis en la mina de gemas que también tenía más pero te las di a ti porque me sobraba luego este 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 muchos pero ninguno es el que te viene ¿qué pasa? es que estos dos mapas te vienen con un pack con el tuyo mira y ya está y este este no lo he probado voy a venderle cuando lo pongas mira, Vicky ha entrado ¿veis? y que lo ha conseguido perfecto tengo 20 cartas compradas que no están repetidas claro claros clarísimos latinagia el juego se llama obi squad a las 7 de la tarde Sofía la youtuber en el directo mañana a las 7 hola María te queremos estamos aquí todos saltando es pa party 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 house party house party house party party house party house party house party house toma ya lo he probado lo he probado in your face este lo has puesto tú tiene una pinta difícil que vas a jugar son hispan el próximo día que digas obi de este cojo me levanto y me voy pero se la apuesta el otro equipo ah vale pensaba que la apuesta ¿y por qué lo ves los niveles del otro equipo? no lo entiendo ¿y por qué te pones aquí? si me lo ves cuando te lo pongo a ti run 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 chala for what ¿cuál es este? what bueno es fácil bueno es fácil ¿eh? si es fácil tienes que saltar el rayo ese y luego te lo va diciendo me lo he pasado me lo he pasado y ahora después del rayo al muerto ese si y luego que mala gente como he muerto y después de este ahora ahí a lo verde que eso no te vas a saltar ahora vas al leí con este ahora la piedra la caja y al robot buena super cholo nada de manquis super cholo 100% manco porque te he ayudado yo porque si no pero a ver espera que quiero ver al otro equipo como se pasa en mi nivel que has muerto o no si ah que hay gente que se ha pasado mi nivel hombre a lo que te piensas espera mal nivel espera y además están en segundo todos jugaron muertos en el segundo si bueno también es complicado pero también aclaro si eso no se le ha pasado la bala ya compran un paquete básico es que no me aguanto más vamos 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 no lo paso este de los colorines este de los colorines no 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 me queda el último y ya vamos a acabar y todo el mundo se pone ahí bueno otro día te lo sigo porque es que... un saludito a la sobrina de Gonzalo, Sofie si nosotros vamos a hacer rol también, vamos a hacer una partida y nos vamos, un besito mira, mira que código, este código te va a dar un mapa mira, este ponlo, eh si, que hago es broma, ese no te da nada ya, puro fake fake, fake, fake fake, 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 fake mira, Mark Winner ha entrado, Mark, mira ahora que vamos a salir que ya acaba el directo de la última partida instant Hejk vale Valencia esta con Unda Fruit Escape hola Valeria Gamer voy a ponerle el bebe y casa guanten mira tienen que limpiar a un bebe qué sabe, que ole ese no es nada, por cierto wala Laurin Reyes ese bebe lo tienen que limpiar ahora ese bebe no tiene que limpiar ahora es que no puede ser huele fatal el bebe ese me da asuncia que les he puesto para que le galven Porque si no, aquí estamos. Uff, no he muerto de milagro. Ah, uh, uh. Es que es muy complicado eso de los sobres. Me pones la atención que no veas. Bueno, ya me lo ha pasado, eh. Vale, ya voy por el cuarto. Sí, ¿no? Ya tan rápido. Ah, me confío y no he muerto. Igual. Hola, Emili. En el segundo. Pero mira, en el segundo hay un truco. Que de vez de ir por el árbol, te puedes ir al río. Qué manco. A la fuente. Te puedes tirar, pero hay veces que puedes morir y hay otras que no. No pasa nada. Si no, me lo puedo hacer grabado. Te queremos. Vale, Valencia. Hola, Emili Aguayo. Chao, Gonzanzos. Y vamos a ir cerrando. Mira, Vicky va a limpiar. Mira, Vicky va a limpiar. La única que va a limpiar a ese bebé. Se la va a limpiar todo el tiempo. Hola, Emili Aguayo. Vamos, ya terminamos. ¿Qué es eso? Ya es la hora. Lo sentimos, chicos. Adiós. Y bueno, pues, aquel video de hoy, si te ha gustado, deja tu like, y hasta la próxima. Adiós. what? Nick D MC vince. prince huele Amber, yo. Chau.